Siempre que empezás a meterla al gimnasio te cruzás con una pregunta y es básicamente siempre la misma y es ¿qué split de entrenamiento tengo que elegir? ¿Cuál es el mejor para mí? Para los que están muy en cero, un split de entrenamientos es la forma en la que vas a distribuir los distintos ejercicios durante la semana con el fin de lograr los mejores resultados posibles. En fin, hay muchas formas de agarrar y distribuir tus entrenamientos, crear tus splits, pero los más conocidos de todos son... Empezamos con uno de los más conocidos que es el upper lower en donde se alternan días con ejercicios todos para trabajar la parte superior del cuerpo que vendrían a ser brazos, espalda, pecho, hombros y por el otro lado los días de lower, la parte inferior que vendrían a ser todo lo que comprende las piernas. Después tenés los push pull legs en donde se alternan días de push o empuje que es básicamente que se trabajan los músculos encargados de hacer todo tipo de empujes básicamente de alejar peso de tu cuerpo que vendrían a ser tríceps, hombros y pecho principalmente, los días de pull o tirones en donde se trabajan principalmente la espalda, bíceps y antebrazos y los de legs o piernas en donde se trabajan las piernas. Después tenés los full body en donde se trabajan grandes grupos musculares todos en una sesión siendo sus ejercicios core, las sentadillas, dominadas, peso muerto y pres plano. Y después por último tenés el bro split en donde se dividen todos los grupos musculares principales en distintos días y se los entrena por separado cayendo como coincidencia entre todos los bros del mundo que eligen hacer este split que no sé por qué pero básicamente eligen el lunes como día de pecho. Y después hay muchas variaciones pero que básicamente agarran y combinan estas formas, estos splits entre sí que puede ser por ejemplo upper lower, push pull, legs de vuelta si le querés meter o upper lower upper y después meten full body y así hay un montón de combinaciones pero básicamente parten de esas que son las más conocidas o principales. Lo que deberías tener en cuenta. Primero y principal, lo más importante de todo, perdoname que te diga que te la baja un poco Johnny, pero es agarrar y concentrarse mucho pero mucho más en el volumen de entrenamiento por sobre lo que vendría a ser el split del entrenamiento. Para que te lo pongan un ejemplo un poco más conciso por así decirlo, ponete a pensar como si quisieres posta agarrar y comerte unos buenos nachitos con queso. Bueno, eso es lo más importante ¿no? Los nachitos con queso, la salsita piola. Bueno, lo que vendría a ser el volumen de entrenamiento vendrían a ser los nachitos con queso. Lo que es la bandeja de los nachitos con queso sería el split. O sea, es mucho menos importante que obviamente está bueno el agarrar y tener la fucking bandejita pero es una cosita más que no hace a lo que es lo que realmente te cambia todo. Entonces, si realmente querés agarrar y estar progresando, trata de estar metiendo en los grupos musculares que más te interesen desarrollar entre 10 a 25 series por semana por ese grupo muscular. Después, la forma en la que splites eso no es tan importante. Podrías tranquilamente comerte esos nachitos con queso en otro tipo de bandeja o lo que sea y no usar la bandeja estándar que vendría a ser como el split estándar que te dicen que uses. Igualmente tendrías tremendos progresos, pero bueno, está bueno quizás usar los splits estándares como para organizarte un poco pero está tipo mucho más atrás. Y antes de volver al tema de los splits y de saber cómo elegir y el que más te conviene hacer según tu caso particular que hay varios casos que yo lo vamos a ver, hay una segunda cosa que es muy pero muy importante que vendría a ser la frecuencia semanal. Y para poner todo esto en un poco de contexto científico, en 2016 se hizo un estudio muy importante que Schoenfeld y colegas agarraron, dividieron dos grupos de personas que iban a estar entrenando y lo más importante que hicieron fue que hacían que entrenen la misma cantidad de volumen semanal que era lo que hablaba al principio de la cantidad de series, que es lo más importante de todo. Entrenaban lo mismo, solo que a un grupo hacían que todo ese volumen lo metieran, por ejemplo, el día de piernas meten todo piernas y no entrenan dos veces piernas en la semana, sino que hacían una sola vez y después en otro grupo muscular si entrenaba dos veces o más un mismo grupo muscular. ¿Querés saber la diferencia? Bueno, es muy pero muy flashero, realmente creo que fue un estudio muy pero muy importante como para la gente que diga ok, ah va, ok, los bro splits no son quizás lo ideal porque cuando se aumentaba la frecuencia y dividías ese volumen 20 series en dos días de 10 series cada una, en lugar de meter 20 series en un mismo entrenamiento se producía una mayor hipertrofia muscular que es básicamente lo que todos queremos hacer desarrollar nuestros músculos lo mejor posible, en la mejor manera posible, en el menor tiempo posible. Y más adelante se hizo otro meta análisis muy pero muy importante en el que obviamente se valoraron muchos pero muchos estudios y se terminó concluyendo que en sí las personas que entrenaban un mismo grupo muscular durante dos o tres o más veces a la semana terminaban teniendo un crecimiento, una hipertrofia muscular un 38% mayor a las personas que agarraban y metían todo el volumen de ese grupo muscular en una sola sesión. Al parecer se optimiza lo que vendría a ser la recuperación, la resíntesis del músculo y que obviamente se pueda estar recuperando mejor si dividís toda esa carga de volumen en más veces a la semana que en una sola y también se percibe menos esfuerzo lo que también te ayuda como para decir ok, si estás quizás dos horas metido metiendo series, 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 te cansa, te quema mucho más y hace también que te baje el rendimiento que vendría a ser algo parecido a lo que te pasa si por ejemplo quisieras correr 500 metros de una en lugar de correr 5 veces 100 metros pudiendo descansar en el momento vas a ver que lo vas a poder hacer con muchísima mayor intensidad y eso te puede ayudar muchísimo como para postamente darle mucha intensidad a los entrenamientos que es una parte muy importante que lo hablábamos en el video anterior que hablábamos sobre constancia por un lado, intensidad por el otro bueno, acá tenés la intensidad que la podés elevar más si estás aumentando la frecuencia en la que estás entrenando un músculo por semana y lo tercero que sí deberías tener en cuenta ahora sí para ver en dónde terminás o qué split terminás eligiendo viene a ser tu situación al momento en cuanto a cuánto ya venís entrenando todo lo que venías haciendo, que ahora les voy a explicar mejor y por el otro lado tus objetivos personales porque hay mucha gente que quizás no quiere desarrollar tanto piernas entonces para qué van a hacer lower, upper, lower si solo tienen tres veces para entrenar en la semana podrían desarrollar más el cuerpo superior y hacer upper, lower, upper por ejemplo, ahora lo voy a explicar mejor entonces si están las divisiones más importantes que vendrían a ser inicial, intermedio o avanzado si sos inicial lo que te recomendaría sería que empieces por tratar de agarrar las bases en sí lo que vendría a ser empezar a hacer bien las sentadillas concentrarte en esos ejercicios core que te desarrollan un montón de fuerza y masa muscular como para empezar bien lo que vendría a ser tu camino en el fitness y después obviamente podés cargarlos más, podés cambiarlo pero no hagas eso de estar en máquinas agarrando e isolando músculos haciéndose antebrazos o pecho mariposa cuando en realidad está bien, podés hacerlo pero que no sea tu fuerte de concentrado en cuanto a ejercicios entonces a lo que es split, porque estamos hablando de fucking split y no de ejercicios en general que ya lo vamos a hablar más adelante que estaría bueno, si se te ocurren cosas de las que te gustaría que hablemos más en general así en específico, mejor dicho como muy con estudios y toda la bola bien cheto, bien ATR por favor comenta abajo y bueno, ahora seguimos entonces el split que más te recomendaría si estás empezando vendría a ser los full body porque en sí van a, los ejercicios, los splits de full body tienen ejercicios que están, o sea, los core de los full body vienen a hacer eso, viste, las sentadillas, pecho, peso muerto dominadas, si no te salen las dominadas podés empezar a hacer progresiones para mejorar las dominadas, porque todo eso te da una rebase para después seguir metiéndole después ya cuando pasás intermedio ahí lo que te recomiendo es que te empieces a sacar la ficha a vos de cómo es que te gusta entrenar hay gente que odia, por ejemplo, hacer día de piernas y solo piernas entonces quizás les conviene el agarrar y meter por ejemplo full body también cuando siguen avanzando después si odias por ejemplo, no sé, hacer se pueden hacer un montón de cosas no me quiero poner como a dar tantos casos específicos de última podés comentar abajo cuál es tu situación y te puedo tirar una mano en los comentarios pero básicamente eso, fíjate, de empezar a variar también no te casés con un split, está bueno shockear un poco el músculo podés pasar de hacer, también dependiendo de la cantidad de veces que podés entrar en la semana si podés, solo dos veces a la semana te voy a recomendar mucho más que hagas un upper lower o un full body en lugar de estar haciendo un split de upper lower, upper push pull, ponele, o push pull y te quedás sin piernas entonces, se pueden hacer un montón de cosas, te diría que empieces, cuando ya estás en intermedio empieces a variar un poco para saber qué es lo que más te funciona a vos lo que más te gusta, porque te tenés que conocer y la mejor forma de conocerte es experimentando y después ya cuando sos fucking avanzado una cosa que te recomendaría sería eso empezá a ponerte tus prioridades porque no podés estar desarrollando todos los músculos a la vez al menos que quizás te dediques tu fucking vida a estar, no sé, entregando a la mañana y a la tarde metiendo esas 10 a 25 series por semana por todos los grupos musculares a la vez como haciendo 20 series de gemelos 20 series de quiotibiales 20 series de cuadris es como que te va a quemar mucho y ahí lo que más te recomiendo es que ya al tener tanta carga de volumen necesaria para poder seguir mejorando ya la empieces a enfocar en las bases de lo que más querés en mi caso, por ejemplo me estoy enfocando más que nada en lo que ya piernas hice por mucho tiempo ya tengo una buena base de piernas las estoy entrenando menos gemelos ni los entreno porque genéticamente siempre tuve buenos gemelos y en su momento los entrené mucho ya hice una buena base y ahora estoy tratando de mejorar los brazos a ver si algún día llevo a 40 centímetros de 41 me gustaría llegar de brazos y bueno, estoy metiendo pero me estoy enfocando en esas cosas pecho es lo mismo no me estoy enfocando tanto porque ya siempre tuve un buen pecho entonces fijate vos cuáles son tus fuertes no le metas tanto quizás con 10 series por semana ya estás perfecto que ya siendo avanzado sabés que 10 series las metes fácil y te digas a meterlas a 15, 20, 25 a esos grupos musculares que son un poco más no respondedores y te cuestan más pero todo se puede así que esa es mi gran recomendación si sos avanzado así que resumen general lo más importante de todo entonces es primero que nada el volumen acordate nachitos con queso eso es lo que importa segundo, o sea el volumen la cantidad de series por grupo muscular que vas metiendo después es la frecuencia si podés dividir ese volumen en 2 o 3 veces que te puede estar dando mejores resultados de hipertrofia y por último recién ahí fijate si sos inicial, intermedio avanzado cuántas veces por semana podés entrenar qué grupos musculares más te gustaría desarrollar más y a partir de eso ya vas tomando las decisiones de cuál split en sí te convendría elegir espero que te haya servido comenta abajo eso de qué split te gustaría también o qué split mejor dicho te gusta hacer a vos y por qué que también le podés servir a otras personas así que eso espero que te haya servido y a seguir haciendo que pase y acordate de suscribirte y darle like que nos ayuda muchísimo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!